Iñaki, venga para acá. ¿Cómo le va? ¿Todo tranqui? Sí. ¿Jugaste? Sí, jugué. ¿Categoría? U17. U17. Me comentaron por ahí un pajarito que ganaron. Sí, ganamos. ¿Cuánto ganaron? Creo que por más de 10 puntos por ahí. Bien, bien. ¿Y cómo viste el partido? Bien, bastante bien. ¿Sí? Sí, pudimos ganarlo. ¿La embocaste? Sí. Bien, ahí. ¿Cuántos puntos metiste? No, solo uno. Metí un triple. Ah, bueno. Pero metiste la más difícil. Sí. Seguro que abajo de largo cuesta más que de afuera a veces. Sí, cuesta. Porque además siempre ahí están los más altos. Sí, ¿no? Pero igual vos tenés que al tuviera tampoco hasta acá el chiquitito. Pero nos falta... La gran pregunta. La gran pregunta. ¿El tenis lo dejaste? Sí, ahora sí. ¿Está abandonadísimo el tenis? Sí, ahora hace un montón no juega. ¿Hace cuento no juega? Y... Que no haya sido el partido que jugamos entre nosotros por el torneo. Por favor, no quiero ser el culpable. No, no. El... No, hace... El fin de semana. Claro. No, fin de semana no. Las vacaciones de invierno, perdón. Ah, bueno. Pero estás jugando entre todo. Pero te estaba apuntando más al baje. Sí, ahora sí. Bien ahí, bien ahí. Bueno, voy así para allá. Gracias, Yeki. A ver dónde voy a... Ah, mirá, voy a agarrar acá. Al camino chico. Venga camino, venga camino. ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo tranqui? Sí, todo bien. Siempre es como una especie de caola, aunque la última vez no nos resultó. Que hablamos. Sí, es cierto. ¿Jugaste ahí? Sí. ¿Y? Estuvo bueno el partido. Bastante parejo. Teníamos la ventaja al principio, pero después se venían sumando ellos más. Y terminaron ahí medio... No, pero ganaron bien. Por lo que nos contaron, ganaron bien por puntos. Sí, bastante bien. Bien. ¿Cómo ve esto grandote acá? Y... Es la primera, a veces... El otro día fui a Bariloche con mi papá, Cristian Camino. Sí, sí. Y ganaron, así que hoy espero que ganen. Hoy ganamos casi todas, así que espero que ganen. Hoy viene la racha, viene ganadora. Tienen que ganar, no le queda otra. ¿Cómo lo ve a tu viejo? ¿Qué? Como basquetbolista. Un poquito gordito, pero... ¿Cómo cortito, cortito? O sea, gordito. Ah, gordito. Ah, cortito. Yo dije, capaz que no le tenía mucha fe. Nada, nada, nada. O sea, es fuerte. Es fuerte, pero la otra vez que lo vi, clavó unas cuantas de afuera. Sí. Anda. Sí. ¿Qué le podés sacar de positivo a tu viejo jugando al bajo? Que decís, esto lo tengo que tomar para mí. Es buen papá. Es buen papá. Tú lo estás matando, decime, no sé. Es bueno abajo del aro, algo, tío. Sí, es bueno abajo del aro. Lo ayuda Raúl a veces que puede. Y saca buenos rebotes. ¿Quién es un resultado para hoy? ¿Hoy? Sí. No es fútbol, viste, que es más fácil un 2 a 0. Pero, no, esto es más complicado. O una diferencia. Esperá, te la hago más fácil, una diferencia. Para mí, 63 a... Ah, vienes con un número exacto. ¿Dónde vamos? A 50, por eso. Si llegas a ser ese resultado, te caigo. ¿Listo? ¿Quedamos así? Es que para mí esto te va a estar a peleado, porque ahí están... Bueno, pensadme achiscar el resultado, entonces me tiraste 13 puntos. Es bastante. Bueno, pero si llegas a ser así, te caigo. ¿Listo? Bueno. No, ¿tenés una cara de resaca? No, papá. No tomé nada, ¿no? Ah, pero saliste, pero saliste. ¿No? ¿Cómo? No tomé nada. Y una vueltita. Sí, la vueltita hasta qué hora. Las 3 a la cama. Sí, no te cree nadie. Bueno, yo... No es la cara que tenés. La cara la dice todo, ¿no? Sí, sí. Y vamos sumando y así llegamos a las 7. No, hasta las 5 llegamos, pero a las 7 no. Hasta las 5 llegamos. ¿Y de este lado vos tampoco tenés una cara de feliz cumpleaños? Ahí llegamos hasta las 9. No, no, no. ¿Hasta las 9? No, yo me acosté tempranito, me bañé y me fui a mi cama. Porque tenía que jugar. Un brazo con el robot de bar no. ¿Le tengo que creer? ¿Eh? ¿Le tengo que creer? No. No, no, por este lado. Así como yo no te creo que volviste a las 5, no le creo la que crees. No, eso sí, créeme. ¿Jugaste? Sí, sí. ¿Y cómo estuvo eso? La ganada pasada, estoy haciendo un repaso, me contaron que ganaron las 2 categorías. Sí, estuvo bueno en los partidos. Estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno, estuvo peleado, estuvo. ¿Dónde estuvo la clave del partido? No sé. No me digan uno de ustedes. No, no, no. La defensa. Fue la defensa y el juego en equipo que estamos formando recién a sus 17. Es por eso. Bueno, el partido que más valió la pena fue el de los chicos. Sí. En el sub 15. ¿Por qué? Porque son nuevos y están apareciendo y jugaron bastante, demasiado. Eh, podemos hacer la pila porque si no lo van a empezar a limpiar los de abajo. Sí. Ojo, ojo, ¿por qué no? Sí, claro. Obviamente. Ahora para cerrar, ¿no? ¿Hoy se sale? No, no, hoy no. ¿Cómo que no? No. Hoy no. ¿Y el que arrancar el 21? Domingo, domingo no, hoy no. ¿Pero mañana es feriado para ustedes? Sí, familia, dispensada. No, no, creo nada. ¿Te ha costado dormido? No, hoy no, hoy no. Ayer sí puede ser, ayer sí. Pero hoy no, hoy no. No, bravo que han sido de ayer que no quieren salir hoy. No, no, con tanta mala fama nos tienen vos. Sí, no sé. ¿Qué lo están haciendo solos? Yo vengo aquí con una cara de resaca, ¿tienes los dos? No. Cara de sueño sí, pero de resaca no. Sí. No sé, no sé. No, no, sí, jugamos con todo así que no. Bueno, yo les quiero decir, yo hoy salgo. Con la cámara. No los quiero ver. Y luego se lo digo a Raúl. ¿Tiramos así? Dale, dale. Listo, graba. Tice over quick. Niggas on that shit, ayy. Come broad day, they'll get at you with the AK. Niggas think they know me. I be on some other shit. My baby mama don't know me. I be with Marva, bitch. I blow a stack, I get it back. You beep and jack, I get the gas. Then you want chitter chat. Now what kind of shit is that? Strip club, shake it, shake it, toss it up. Make it rain. Send me tuck, I let it bump. I shoot the shit about your gang. Find out who you fucking with, cause I ain't for the suck of shit. Cut you like the cocaine. Niggas stay in your lane. I'm a motherfucking heavyweight. You ain't in my weight class, to me I'm movin' heavyweight Get goin' with your light ass, me I'm so official Girl, hand a nickel, play the nine-nine Your life's on the line If you try to come play me, better come on your A-game A-main, ay, niggas tryin' to move on me I got the heat cause melee, melee, ay Witness this shit, niggas get hit, ay Run when they spit, gon' get hit by the AK Take cover quick, niggas on that shit, ay Come broad day to get at you with the AK I don't give a fuck who outside, now listen I don't give a fuck who get hit, I ain't missin' I come through that motherfucker wave in the chopper 1.13, racing ain't enough to stop Niggas shout at me before I got away Poppin' from my block away Suck a niggas, be right there on 142 and rock away Next day I popped up Acaba de terminar el primer tiempo Y yo me voy a acercar aca Ah, 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 ah ¿Me tiro, vos qué decís, me tiro aca? Sí, tirás ¿Qué tiro? Si le rompo algo me cagará una pedra Si no, el casco, eh Ahí estamos más cómodos Eh, recién estábamos charlando, no con vos, sino ahí en la mesa Sí Y yo es el cuarto partido que vengo y no estás jugando ¿Qué pasa? Estoy suspendido ¿Cómo suspendido? ¿Me estoy enterando? Estoy suspendido dos años ¿Qué hiciste? ¿A quién le pegaste? No, no sé si te acordás del partido que me expulsaron por discutir con el árbitro Sí Bueno, el árbitro puso que yo le empujé, cosa que nunca pasó Y bueno, la confederación, digamos la liga, decidió darme dos años A ver, hay casos de hasta golpes al árbitro que le han dado menos Dos años te enchufaron Sí Suena mucho Eh, suena muchísimo Oigan, a ver Imaginate vos para mí A ver, partamos de la base Si discutiste de más con el árbitro, está bien una sensación, pero no tanto Totalmente, te podés expulsar hasta cuatro fechas Por ejemplo, yo siempre tomo el caso de Orión Orión le partió la pierna a otro jugador y le dieron cuatro fechas Sí, pero vos estás hablando de peso pesado Claro Evidentemente Bolsón no tiene mucho peso en el básico Bueno, igual se puede hacer un descargo que lo estamos haciendo para que reduzcan la fecha Además yo no tengo ningún antecedente, nada, así que bueno, es ilógico una sanción así Qué ejemplo, eh, miralo el profe, dos años Ejemplo, sí, para que los chicos no repitan lo que hago yo A ver ¡Gracias! 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 Ay, man Ay, niggas trynta move on me I got people melea Ay, witness this shit Niggas get hit Ay, run when they spit Or get hit by the AK Take cover quick Niggas on that shit Ay, come Broad data Get at you with the AK I don't give a fuck who outside Now listen I don't give a fuck who get hit I ain't missin I come through that motherfucka Wave in the chopper 1.13 Racing ain't enough to stop this Niggas shout at me before I got away Popping from a block away Suck a niggas be right there on 142 and Rockaway Next day I popped up Told niggas it's my turn They done seen the gun smoke They done felt my shells burned Sabrina baby special They treat me like a mystic I squeeze I risk it I risk it Different class of nigga My hand around the trigger Don't make me do it I do it Stupid nigga Nigga try to come play me Better come on your A game A main Hey Niggas try to move on me I got ricos and melee Melee Hey Witness this shit Niggas get hit Hey Bueno venimos al vestuario Yo me Me meto Me meto Me meto Me meto Y tengo que venir al profe Porque La ultima vez La ultima vez La ultima vez La pasete Filmale Pará 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 Correte correte Vení vení Ahí está Así nos le filmamos la panza Ahí está Ah buenísimo ¿Viste? Ponelo no importa ¿Estamos bien ahí o no? Bueno Duro partido Sí Muy buen partido Propusieron un juego áspero ellos Rápido Y nosotros pensábamos que iba a estar un poco más cansado Pero no Es un clásico ya con la Nightwell Y lo bueno que el banco nuestro también respondió muy bien Y sobre todo los perimetrales Hicieron la diferencia corriendo todo el partido Los perimetrales nuestros Y también anduvimos bastantes efectivos de tres Derrotaron muchísimo el equipo A diferencia del otro que mantuvo y al final le pesó mucho Y lo bueno es que los que entran a la cancha están aportando Porque están haciendo caso Creen en el equipo, creen en el compañero Eso es lo más importante Está O avanzamos todos como equipo O acá no hay una figura Es lo ideal Bueno Tercera victoria consecutiva Ganaron a Adina Recuerda a Medina Apehuenes Apehuenes B Y ahora Con Anay Goy Ahora el próximo fin de semana Si podemos combinar que venga Apehuenes A El día viernes Lindo partido Hace rato que se viene ese partido acá Y nosotros no queríamos perder el ritmo O sea Agarrar ritmo justamente Ahí enfrentaron los equipos fuertes Nos pusimos seis ganados Cuatro perdidos De los cuales cuatro perdidos Contra Skelly Contra Night West Se nos perdieron en los últimos minutos En el último minuto En los sesenta Cuarenta segundos Tren veinte segundos Pero bueno De esos errores se aprenderán Y bueno Hay que seguir la marcha Van escalando las posiciones ¿Para qué están como equipo? Para seguir creciendo Para campeones Dicen allá Para campeones Me parece perfecto que piensen así La idea es enfocarnos Para no No quedarnos ahí Tratar de subir Y sobre todo por los pibes Que están apareciendo abajo Nosotros los viejos Dentro de todo Podemos aportar algo Pero la experiencia Pero ya las piernas Por ahí no nos dan Pero los pibes están En dos años más Serán la primera de ellos Y barba Esa es la idea Y uno va al banco ¿no? Se queda al banco de todo Y bueno Jugaremos veteranos Está perfecto Pero Hay un equipo ¿Ya hay como una base Del Maxi 35 acá? ¿O no? Hay varios acá ya Somos mayoría Me parece dentro del equipo Así que Está Se viene el Maxi 35 Lo que da otro Se viene el Maxi 35 Lo que pasa Y hoy por ejemplo Hubo una ausencia Como Mauro Lengel Que es clave para este equipo Se está recuperando Del partido anterior Pero vuelvo a destacar El equipo Como jugamos Que apareció el equipo Y eso me pareció perfecto Yo para cerrar Quiero decir que Una vez que Nunca había Hacía rato Que uno estaba a esta altura ¿Metiste ahí corte? Se está quitando edad Se está quitando edad Con el corte Pelito por arriba Y lo que pasa Que cuando me Con el pelo largo Parezco un plumero Así que Así aunque sea Parezco una oveja Ahora estamos en 30 En 30 Digo con el corte En 35 años 35 años Me saqué 7 años De una Bueno, felicitaciones No, gracias a ustedes Por venir Y bueno Se lo dedicamos A Quiero agradecer a los chicos Que me van con a mí Sobre todo A todo el equipo A todo el grupo Buenísimo No, está cómodo Me la voy a llevar a todos lados Cada vez que damos una nota con vos